El uso de móviles y nuevas tecnologías en las aulas sigue siendo un quebradero de cabeza para padres, profesores e instituciones. ¿Deberían prohibirse? ¿Permitirse solo como herramienta docente? ¿A quién corresponde marcar la diferencia entre uso y abuso? En Asturias, todas esas preguntas tienen una respuesta algo más clara desde esta semana. Los móviles no están prohibidos, pero mucho ojo con grabar vídeos o audios. Si se toman imágenes sin mi autorización como alumno y alguien luego las utiliza para mandar mensajes haciendo estas cosas que hacen los chicos ahora, de tunear la imagen y de hacer los fakes y estas historias, pues claro, eso ya no es una broma, eso es acoso y eso causa mucho daño. El nuevo decreto de derechos y deberes del alumnado califica como falta muy grave la difusión de imágenes grabadas sin autorización en los centros educativos asturianos. Falta que podría ser sancionada hasta con un mes de expulsión. Sí, me parece muy bien porque tan pequeños que estén ya usando un móvil y efectivamente puede darse lugar a la ciberacoso y todo. Luego llegaban y decían, oye, que una foto mía anduvo rodando por ahí. Digo, bueno, que va a estar una foto. No, pero es que era una foto comprometida y tal y cual. No tengo por qué aceptar que a lo mejor una amiga de mi hija me la grabe y de repente esté yo viendo en YouTube un vídeo donde sale mi hija porque yo no he autorizado esa grabación. La inmensa mayoría de los padres, como ven, están de acuerdo con la prohibición, aunque muchos consideran desorbitado el mes de expulsión. Lo que sí no estamos de acuerdo es las formas en que se expulsa. Se expulsa un chiquillo o una chiquilla y se manda para casa. Pensamos que no es la forma de corregir estas cosas. También pensamos que no es la forma de corregir estas cosas prohibiendo y prohibiendo. Pensamos que hay que educar y educar a los primeros que nos toca a las familias. El nuevo texto dota además a los profesores de presunción de veracidad. Esto es, ante una situación de la palabra del alumno frente a la del profesor, prevalecerá la versión del docente como figura de autoridad. Francia hace meses que decidió cortar por lo sano y prohibir los móviles en colegios e institutos. En España, de momento, la decisión recae en la dirección de cada centro. Sin embargo, eso podría cambiar muy pronto. Tenemos demasiados adolescentes muy adictos a la tecnología y si el tiempo escolar está libre, al menos, de esa adicción, es algo que, en fin, a reflexionar. La propia ministra de Educación, Isabel Celá, reconocía hace no mucho que el gobierno estudia medidas similares a la francesa.